Hola, ¿qué tal? Soy Nazaret, diseñadora gráfica web de Studio Commerce. Hoy vengo con una crítica a las páginas web de restaurantes, ya que en este periodo de cuarentena han sido el sector más afectado y lo veo como una buena oportunidad para que los hoteleros mejoren su página web y hagan que sus clientes potenciales reserven a través de ella. Como ejemplo, he traído la tribu de Hazba, que es una cadena de restaurantes, que he cogido como ejemplo simplemente, y quiero destacar algunos aspectos, obviamente, que me gustan de la página, que están muy bien diseñados, pero también algunas cosillas a mejorar, que veo en muchas páginas web de restaurantes, que se podrían hacer algunos cambios y así tener más volumen de reservas y de conversión. Por ejemplo, aquí en su página de inicio vemos un vídeo que es de YouTube directamente, cuando hace clic es cuando se activa. Yo este vídeo lo pondría directamente para que se reprodujese solo y veo que es de una duración de dos minutos y medio, que es bastante, ¿no? Muy pocas personas se ponen hoy en día a ver vídeos así y más cuando entran en una página. Yo tampoco recomiendo mucho los sliders con muchísimas imágenes porque el usuario ya no se detiene tanto a verlos. Después, si seguimos bajando, pues vemos un poco la presentación de la empresa, ¿no? Me parece muy bien que su fotografía transmite su esencia. Y después aquí vienen los diferentes restaurantes que tienen, que son unos cinco restaurantes, cada uno con un diseño exclusivo y que yo creo que se refleja bastante bien a través de las fotografías. Seguimos bajando en la home y vemos que claramente viene el botón de reserva en cada uno de los restaurantes. Que bueno, si clicamos, no creo que lo tenía por aquí abierto. Si clicamos, pues vemos que se puede contactar con cada uno de los restaurantes, reservarlos, te dice la dirección donde está, el número de teléfono. O sea, que es bastante fácil de reservar en alguno de sus restaurantes. Ahora aquí entramos en la sección de equipo, que bueno, puede ser desde aquí o directamente desde el menú. Yo esta sección personalmente la hubiese creado en otra página paralela. Se iría a otra página directamente desde la home, ya que veo que hay demasiada información donde se muestra quién es la empresa, los diferentes restaurantes que tienen, el botón de reserva. Y el equipo creo que sería algo que se podría pasar a otra página complementaria. Además, ofrecen un apartado de eventos, que bueno, es simplemente introductorio porque si clicas en eventos te lleva a una página específica de eventos. Después el apartado de blog, cosa que yo veo muy positivo, las páginas de restaurantes, sin embargo, es muy positivo si se utiliza. El inbound marketing es algo esencial en las páginas de restaurantes, ya que posiciona muchísimo y más. Si pones, por ejemplo, restaurante italiano en Sevilla o restaurante japonés en Madrid, pues esto lo que hace es posicionarte en Google. Y para eso nos sirven las entradas de blog. Sin embargo, si el blog es tan desuso, da muy mala imagen. Parece que es una página web abandonada a la que no se le presta atención. Entonces, yo recomendaría que si solo tenemos una entrada de bienvenida al blog, se eliminase este apartado de blog que encima está puesto en la página de inicio. Entonces, yo en esta página la reservaría solo e inclusivamente para aspectos esenciales, como lo que ya he comentado arriba, ¿no? La presentación de quién es la cadena de restaurantes, los diferentes restaurantes que tienen y apartado de contacto. Después más abajo, pues viene para un apartado de contacto, ¿vale? Para restaurantes y personas que quieran trabajar ahí. Y después también quería destacar en la parte de restaurantes, si le damos a, por ejemplo, delirio restaurante, pues aquí aparece la página del restaurante en sí, que bueno, como no tiene una página web específica, su restaurante parece que no tiene una página web específica, lo ha enclausado todo en esta página web, ¿no? De la cadena de restaurantes. Entonces aquí pues da la bienvenida y habla un poco sobre este restaurante en específico, sobre delirio, viene muy bien, todo el horario, menú para grupos, reservar, algunas fotografías que conectan mucho con el tipo de cliente que tenga este restaurante, ya que cada restaurante de la cadena va dirigido a un tipo de público u otro, cosa que me parece estupendo. Y después tiene una carta, que esto es un punto muy a su favor, donde aparecen no solo los productos que ofrece y los platos que ofrece, sino también los precios, ¿vale? Y esto lo veo esencial. Vienen algunas fotografías de los productos, o sea, de los platos. Y bueno, abajo siempre aparecen los diferentes restaurantes que tienen, con sus direcciones y sus teléfonos, cosa que me parece genial. Yo lo único que cambiaría un poco en esta página, o sea, en las páginas específicas de restaurantes de esta cadena, es que solo aparecen algunos platos, alguna fotografía de los platos. Yo, además de esta galería, añadiría una con los platos específicos, no todos, obviamente, pero sí los más destacados, para que las personas que nunca han ido al restaurante, pues sepan qué tipos de platos ofrecen. Y le pongan cara, pues, a la carta en sí, ¿no? Y, además, también otro aspecto que tal vez cambiaría, sería que como en la página principal aparecía un vídeo hablando un poco de la cadena y transmitiendo su esencia, también haría lo mismo en los diferentes restaurantes. Aquí, en esta página, pues, empieza con esta fotografía y yo empezaría con un vídeo. Un vídeo que transmitiese, pues, eso, la esencia y que empatizase con los clientes potenciales que tendría, en este caso, el restaurante del Lirio. Y, además, ahora, en el periodo de cuarentena, lo que sí que añadiría, o sea, que sería totalmente obligatorio, por así decirlo, por lo menos una recomendación mía, sería un anuncio hablando sobre la situación actual de la cuarentena. Como ya sabemos, los restaurantes tienen que estar todos cerrados, no pueden estar abiertos al público, por lo que yo pondría un anuncio aquí, claramente, en la página de inicio, sea justamente aquí arriba del menú o aquí, en esta parte del vídeo. Obviamente, sería un anuncio temporal anunciando, pues, que eso, que el restaurante está cerrado, si ofrece comida a domicilio o no, el horario que tiene durante el periodo de cuarentena de comida a domicilio, de pedidos a domicilio. Y también hay una cosa que he observado, que a la hora de hacer la reserva, por ejemplo, si me voy aquí, hago reserva, le doy al botón de reservar, me doy cuenta de que me deja reservar sin problemas. Entonces, esto es un punto en contra, ya que obviamente no se atiende ningún tipo de reserva, pero no se le especifica al usuario por ninguna parte que no se pueden hacer reserva durante este periodo de cuarentena. Entonces, yo creo que eso es algo esencial que se tiene que tener en cuenta para los tiempos que corremos, ¿no?, del confinamiento. Y, bueno, ya está, no me enrollo más. Esta es la crítica que quería hacer un poco, no a esta cadena en específico, pues, que me ha servido de ejemplo, ¿no?, sino a las páginas de restaurantes que bicheo por ahí como usuaria. Y, bueno, creo que eso que ahora mismo es un momento perfecto para ponernos manos a la obra y renovar un poco y optimizar las páginas web de nuestros restaurantes, ¿no?, para mejorar esa conversión de reservas. Así que, nada, muchas gracias por todo. Espero que os haya servido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!